Grabando botas Grenson Bienvenidos a Estilocracia amigos estilócratas Les recuerdo que en Estilocracia aprendemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino Hay unas botas en Inglaterra que se llaman Grenson, tienen más de 150 años de antigüedad y en 150 años evidentemente esta compañía que aún vive y que aún es muy próspera ha creado toda una tecnología y toda una historia alrededor de unas botas que tienen servicios y utilidades específicas que esperamos que a ustedes les guste y aprendan para qué sirven estas botas Grenson Esta es la historia de una célebre marca de botas inglesas Es una de las marcas más conocidas en Inglaterra y aún y cada vez más alrededor del mundo Es una historia de 150 años Estas botas se han ganado un lugar especial en el mundo del calzado Su historia es no solo parte de la historia de la moda sino también es una historia de persistencia innovación, esfuerzo e imaginación y así es como llegaron a consolidarse El creador y fundador de esta fábrica de botas y de esta marca fue el señor William Green Creció en la que era la capital de la manufactura del zapato Northampton Shire y empezó a trabajar desde temprano en esa industria elaborando él mismo el calzado Durante ese tiempo la mayoría de los zapatos se hacían a mano en casa de los artesanos Los fabricantes proveían de materiales a los obreros Fue a los 25 años cuando creó su propia fábrica trabajando al mismo tiempo como obrero para otras fábricas más Poco tiempo después conoció a su socio quien llevó el calzado a Londres donde empezó a popularizarse la marca Antes de que terminara el siglo ya había nacido William Green & Son que más tarde la gente abreviaría como la marca que hoy conocemos que es la célebre marca Grand Son La compañía creció y convocaron a los mejores artesanos del zapato Se aumentó la producción diaria y la era industrial ayudó a que la empresa creciera a gran escala Esto era en el principio del siglo XX y la técnica más innovadora de calzado en aquellos entonces fue la Goodyear Weld y en una forma de coser los zapatos el corte con la suela y con el cerco todo junto para hacer una sola unidad Los zapatos Grand Son fueron de los primeros en utilizarla Ubicada en una de las principales calles de Londres la marca empezó a ganar a prestigio mundial Se exportaron a Europa y Estados Unidos desde principios del siglo Durante las guerras mundiales Grand Son permaneció abierta a las 24 horas del día en una de las fábricas responsables de abastecer a los soldados en las trincheras Se producían aproximadamente 500 botas todo propósito pero diariamente Se volvieron unos verdaderos especialistas en crear botas duraderas y una de sus innovaciones más interesantes que surgieron a propósito de la primera guerra fueron las botas con pierna con cierre para hacerlas más fáciles de calzar descalzarse y correr con ellas Después de la guerra Grand Son se interesó en los diseños estadounidenses de zapatos y los incorporó poco a poco a las botas así como en las técnicas de manufactura de la India En los 60 se dieron la libertad de experimentar con texturas, colores y diseños exóticos convirtiendo a la marca no solo en un sinónimo de calidad y durabilidad sino en un sinónimo de moda En este siglo la marca revivió y se dedicó a mejorar sus productos con mucha mejor calidad y con mucho menor precio para competir con las manufacturas chinas pero sin descuidar nunca la calidad inicial de la producción Se distingue sus zapatos por su atención al detalle sus siluetas y su materia prima que es la piel inglesa Pongan atención Un solo par de zapatos Grand Son puede implicar la manufactura de 250 procesos diferentes que pueden tardar hasta 4 semanas en ejecutarse Son unas botas o zapatos que puedes portar por toda la vida porque son prácticamente eternos Hoy en día hay muchos imitadores de los diseños de Grand Son pero les garantizo a ustedes que la mayoría está confeccionado con materiales sintéticos y con procesos descuidados Y fíjese usted hace apenas dos años esta marca cumplió 150 años de existencia Si no la conocen les recomiendo que la busquen No es muy popular es probable que en México cueste mucho trabajo encontrarlos pero si la encuentran van a tener unos zapatos y botas clásicas que les pueden durar toda la vida siempre con un buen aspecto y que nunca se van a ver pasadas de moda porque lo clásico es justamente eso clase y la clase nunca pasa de moda Amigos eso es todo lo que tenemos que decirles hoy por hoy acerca de las botas de Grand Son y esperamos que hayan aprendido algo más y que sepan que existen más botas aparte de las que ya ustedes conocen Les agradecemos muchísimo su atención y les recordamos darle like al video suscribirse al canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire Muchas gracias Gracias